Con gran alegría en Bilwi se inauguró el nuevo y moderno centro tecnológico Ulises Santiago Gogo, que será un espacio para mejorar las capacidades técnicas de nuestros jóvenes caribeños. Se ha invertido más de 14 millones, 14.300.000 Córdoba para disponer de espacios adecuados, bien habilitados, con su equipamiento, con su acondicionamiento, que permita tener cursos de gastronomía, que pueda tener también espacios para la belleza en general, que mucho se demanda en la población. Dicho centro contará con espacios prácticos para los diferentes cursos que recibirán los jóvenes en diferentes carreras técnicas. Este centro técnico y tecnológico viene a fortalecer realmente las capacidades humanas, porque realmente hay mucha demanda por parte de las diferentes empresas, emprendimientos turísticos, en términos de chavalos y chavalas que quieran ir a trabajar ahí, pero que ya cuenten con una capacidad. Sí, son buenos espacios de aprendizaje en cocina, en áreas de hotelería, y en belleza también, en pocas palabras. Y este lugar es un gran apoyo para la juventud y para la población. Este tecnológico llevará el nombre de un héroe de la paz y del amor, que tendrá un legado digno de su trayectoria. Me siento muy alegre por este espacio de aprendizaje que tendrán los jóvenes, y me alegra que lleve el nombre de mi hijo, ya que él fue un joven muy luchador. Desde Bilwi, Caribe Norte, Peter Rankin, Lo que se vive.